¿Por qué no pones peso pluma, güey? ¿Eh? Bueno, lo que pasa es que aquí, fíjate que... No, no ponen peso pluma aquí, está baneado, está prohibido, como en otros lados. No, se supone que la gente viene aquí a relajarse. ¿Y no crees que peso pluma te relaja? A mí me relaja peso pluma, güey. Como tú lo has comentado en otros videos, siempre debemos de tener una opción, un valor agregado, ¿no? Oye, pero ya me había gustado la idea de los carros. La vez pasada que vine, hablé con Juan Carlos, de tener... Ibas a vender carros y los ibas a poner en el espejo. Oye, sigo obsesionado con que tienes media hora de gente. Aquí deberían estar las fotos de los carros. ¿Qué pasó con esa idea? Fíjate que sí, bueno, lo único que he hecho es ponerlo con mis contactos de WhatsApp. Lo subo en mis estados de WhatsApp. Pero no te estás dando cuenta de lo más valioso que tienes, güey. ¿Tienes cuántos minutos te va a tomar cortarme la barba? Unos 20, 25 minutos. No, es mucho, güey. Es mucho, no tienes tanto. Tienes 15 minutos de mi atención concreta, güey. ¿Cuántas veces volteo a ver tu WhatsApp, güey? Más, ni siquiera he visto un estado de tu WhatsApp. Bueno, pero vamos a ver que la gente que no ha venido o que planea venir, yo les mando un estado de WhatsApp y lo ven. Y entonces, de alguna manera, pues, se interesa. De hecho, esa es otra cosa en la que te iba a regañar, güey. Bueno, la verdad... Ya, a ver, llevo más de un mes sin venir y no me mandaste un mensaje de que, oye, güey, ya te toca tu corte. Sí, bueno, en eso sí tienes razón. También pensé que... Pero aquí tienes la atención, güey. O sea, ¿cuál WhatsApp, cuál...? Me tienes cara a cara, güey. ¿Cuántos vendedores del mundo no quisieran eso, güey? Creo que lo que nos ha faltado, o sea, trataste lo del carro. Y luego no se vendió ese carro y te cansaste, güey. El precio era muy alto. Por eso ese carro no jaló. Pero no probamos otras cosas, güey. Yo sigo creyendo que con el tiempo que tienes aquí, con la gente que tienes aquí, que puedes sentar aquí, tenemos que encontrar qué venderle en esa media hora. Estos monopolios de tiempo son valiosísimos. Una de las cosas que he encontrado, tú me decías que yo tenía que prestarle la atención a un empresario para que alguien que le quiera vender a ese empresario viniera. Esa fue la idea más controversial y la que más pedo causó. Exactamente. Me acuerdo que todo un se quejó de esa idea. Más sin embargo, yo he visto una oportunidad de ahí. Hay personas que tienen diferentes giros de negocio. Por decir, un ejemplo, hay un restaurantero que vende comida veracruzana y a ese restaurantero se le ofrecían bebidas de sabor, de jamaica, de limón, naturales, ¿verdad? Casualmente, tengo un cliente que fabrica esas bebidas y lo que hice fue, oye, pues tengo un cliente que las fabrica, te gustaría conocer y los conecté. ¿Y ganaste comisión? Así es. ¿Ya te pagas? Así es. Ah, muy bien, güey, muy bien. Esa fue una de las alternativas porque pensé que era mucho más eficaz, más sencillo y no tendría que estar haciendo tanto protocolo y etcétera, ¿no? Entonces fue algo... Así es. Eso fue lo que surgió. ¿Y cómo podemos hacer para que surjan 20 de esos? Pues, bueno, como te comentaba... Oye, bájale tantito acá la música de tango que traes hoy, güey, se va a meter al video. ¿Por qué no pones peso pluma, güey? ¿Eh? Bueno, lo que pasa es que aquí... Fíjate que... No, no ponen peso pluma aquí. Está baneado. Está prohibido. Como en otros lados. No, se supone que la gente viene aquí a relajarse. ¿Y no crees que peso pluma te relaja? ¿A mí me relaja peso pluma, güey? ¿A poco? ¿Sí? Te relaja los millones que gana. ¿Me relaja peso pluma, güey? Tienes que... ¿Cómo es posible que no pongas peso pluma, Juan Carlos? No, no, no. Ese ahorita el top, como todas las rolas buenas las tiene él, güey. Oye, pues en cuántos meses llegó a la fama este joven. Te gustaría cortar el pelo. ¿Qué opinas del pelo de peso pluma, güey? Del pelo de peso... ¿Sí has visto su corte de pelo? Sí. Lo prohibieron en varias escuelas en San Luis, creo, en Zacatecas, no sé dónde. Hubo un caso ahí en San Pedro, Coahuila. No, pero sí supiste que prohibieron el corte de pelo de peso pluma. No, no sabía. ¿Tú crees que es justo que sea prohibido ese corte? Pues lo que pasa es que este joven ya se volvió tendencia. Y todo lo que él usa, pues todos los jóvenes lo quieren usar, lo quieren imitar. ¿Me quedará el corte de peso pluma, güey? No. Tú ya tienes un estilo de... Ah, ok, ok. Es algo que te... Es lo que me estás diciendo, no necesito el corte de peso pluma. No necesitas el corte de peso pluma. Pues la verdad, güey, si me pudieras el corte de peso pluma, me lo haría, güey. ¿Más que...? ¿Para qué? Para estar entre los más famosos y más millonarios. Bueno, es que ya estás, ¿verdad? Pero... ¿Quieres llegar al top 1? No, la verdad, no. Ya viste con esa gente a mí un chingo de canas, güey. Del coraje que hago, cabrón. Con la gente, güey. ¿Por qué? ¿Por qué haces coraje con la gente, güey? Porque no hacen caso, cabrón. Bueno, pues por ejemplo, aquí ya surgió una alternativa. A lo mejor no se hizo todo lo que tú dijiste, pero fue una alternativa que me ayudó mucho. Y que, pues este, de alguna manera puedo aprovechar sin tanta... Sin tanto problema. Te quiero dejar otra alternativa. A ver. ¿Has visto cómo cuando llegas a la caja del Oxxo, tiene un montón de productos ahí de impulso? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué crees que tengan esos productos ahí? Son productos que son económicos, que a la mayoría de la gente le gusta. A la gente le gusta un snack, un dulce, no sé, muchas veces también los cigarros, chicles, etcétera, 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 etcétera. Analogía, güey. ¿Tú me tienes 20 minutos viendo el pinche espejo, güey? Otra vez. ¿Qué debería tener ahí en el espejo? Pues sí. Productos de impulso de alto margen. Pero no de barbería, güey. Tú estás enfrascado, sigues enfrascado ahí en los productos de... No de cabello, güey. Un poco llegas al Oxxo y... ¿Qué es lo que hay en la caja, güey? De todo. Sí, hay de todo. Hay una gran variedad de productos. Ok. Entonces, ¿te crees con la capacidad para comprar una variedad de productos? ¿Sí te crees con esa capacidad, o no? Una gran variedad de productos. O sea, imagínate que tuvieras dinero para poner un inventario ahí enfrente. ¿Qué comprarías? ¿Qué venderías? ¿Qué te gustaría vender? Bueno. Eche pelo lateral, güey. Qué feo se ve, cabrón. Pero no se puede cortar más la cosa más de deshacer. Sí. No, está bien. Tú quieres conservar. Sí, sí, conservar el largo. El largo. Este, pues mira, aquí el giro del negocio siempre es barbería y relacionado con el cabello. Este. No, 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 no tiene que ver con cabello. No te estoy diciendo, güey. A ver. Otras cosas. Por ejemplo, me dijiste lo de los carros. Intenté lo de los carros, pero no se dio. Pero bueno, y paraste de hacerlo, güey. Con un pinche carro intentaste, güey. ¿Tú crees que la primera vez se da todo? Debería de haber cinco carros ahí en el espejo. Ok. Pero bueno, ahora vamos a hablar del producto. No tanto, necesitamos un producto que lo veas ahí y te llame la atención. Últimamente, ¿qué mugrero has comprado como producto de impulso que digas chingada? Te voy a poner un ejemplo. El otro día me regalaron una navaja. Ni la necesitabas. No. Pero se me hizo tan chingona, güey, como regalo, güey. Una navajita chiquita así de bolsillo. Sí. Es un producto que queda bien con el perfil de cliente que tú traes, güey. El otro día vi en TikTok que recomendaron que productos para que le gustaría al hombre que le regalas. Y recomendaron una lamparita que es de alta potencia. Ya viste que ahora hay lámparas de alta potencia así bien chiquitas. Sí. Por ejemplo, ¿qué más te gustaría? Podría ser una pipa. O que todavía están de moda esas. O vas a dar de la que de arriba. No. Pues tú dices, güey. No sé. Imagínate el cambiambiente. Peso pluma de fondo y la pipa aquí entrando, güey. No, pero pues hay este... Pues puede ser como algo de colección. Está bien. Te voy a decir que sí, güey. Tipo de colección. No, te voy a decir que sí y yo te voy a comprar, güey. Puros. Puros. Pero no vayas a tener un puro jodido, güey. Bueno, no sé si tengas clientela jodida. ¿Tienes clientela jodida o bien? No, no, no. Siempre tengo clientela de alto nivel. Ok. Entonces, ¿puros buenos, güey? Unos cinco o seis puros que tengas ahí. Con eso. Podría ser. Se podría empezar. ¿Qué más? Podría ser... El cortador de puros, por ejemplo. Cortador de puros. No había pensado en eso. Y no sé para qué. ¿Para qué un cortador de puros? Para poder este... Para poderlo contener bien. Ah, ok. Ese es un buen detalle. Para la botella de whisky, tal vez. Un descorchador. Dale. Pues, lo que sea. Puede ser zapatos. No, porque está muy difícil el inventario, güey. Zapatos, imagínate. ¿Qué talla eres? Nueve. ¿Cuántos? Entonces, tienes que tener de diez pares diferentes para poder darle gusto a los tamaños de todos. Eso está muy complicado. Igual ropa no te metas. Son muchas tallas. Tienen que ser cosas que sean de impulso, sencillas y que quepan ahí para que las puedas estar viendo. Y que mientras estás cortando, estás vendiendo, güey. A ver, ¿qué otra cosa serían? Unas mancuernillas. Por ejemplo. Eso no se me hace mal. Mancuernillas. Puede ser, este... Es que hay unas que te sostienen lo que es el cuello de la camisa, para que no se te doble. Dale. No sé cómo les llaman, no sé, ballestas o ballenas o... Está bien. Ahora, para la generación Z, el nuevo lujo es la salud, güey. Entonces, todo lo que tenga que ver con relacionado de salud, güey. Ahora me vendieron unas gomitas que traen todas las verduras, en lugar de comer verduras, te echas una gomita. Y ese tipo de cosas, güey, también. Ah, ok. Creatina. ¿Cómo se llama la madre esa que toman los mamados? Creatina es una proteína para aquellos que hacen ejercicio. No sé si es para aumentar el músculo, para aumentar la resistencia. Esos son productos que tienen buen margen. La creatina tiene buen margen, la proteína tiene buen margen si llega directo con el distribuidor. Ok. ¿Alguna joyería sencilla, tal vez? Puede ser. Este... Joyería no me parece mala idea, fíjate. ¿No? Porque puede ser de mucho margen y nunca sabes cuánto cuestan esos madres. ¿Qué otra cosa estaría bien? Oye, voy a ir a Ibiza en dos semanas, güey. Tengo que venir. Voy a venir unos días antes para que me hagas un look bien cabrón. Ok, claro que sí. A ver qué se te ocurre, voy pensando. No, pues Ibiza es la meca de lo que es la moda, ¿no? Bueno, en realidad yo diría que la meca de la moda es París, pero es el lugar de verano de todos los europeos, güey. Voy a andar con toda la gente bonita de Europa. ¿Y vas a dar alguna conferencia en especial? Tenemos un programa que se llama CEO Global. Vamos a juntar empresarios latinos, de México y Latinoamérica, con empresarios españoles. ¿Y de qué temas van a hablar? ¿De cuál es el verdadero rol del CEO y qué negocio se pueden hacer entre Europa y América Latina? Ándale. ¿Puedes adelantar algo al respecto? ¿Vas a pagar la inscripción? Si tuvieras 100 de estas barberías, ya estaríamos yéndonos de Ibiza, Juan Carlos. Yate nada más. Eso que te dije hace rato, lo hace un CRM. Si tuvieras un CRM con los números de tus clientes, el CRM solo, sin que tú tengas que preocuparte, les mando un mensaje cada tres semanas. Oye, no has venido. Agenda tu cita y les provoca que agenden en automático. Pero pues como no tienes sistemas, güey. Si te das cuenta de lo potente que son los temas ahorita, o sea, solitos trabajan, güey. Ok. El sábado puse una cajita de preguntas. Dice, oye, denme retroalimentación. ¿Y sabes cuál era el 80% de las quejas? Y ahorita arreglar la barba, cabrón. Por eso he aquí. Sí, sí. No, sí, definitivamente tenemos mucho que hacer para, pues, darle seguimiento a nuestra cartera de clientes. Y eso es parte de lo que es el servicio al cliente, estar al pendiente de las necesidades de nuestros clientes. Y a quién le importa que regresen, pues, a nosotros, ¿verdad? Que regresen y, pues, reciban el servicio. Pero el tema es que te ha ido muy bien. No, por eso no te importa. Por eso no te importa darle seguimiento. En todos los sentidos. Cuando no tienes cliente, ahí anda uno persiguiendo. Pero cuando tienes clientes, ahí te das cuenta. Y ahora, este, bueno, pues, para que veas que algunas de las cosas que has mencionado, sí funcionan. Pero, obviamente, debemos de adaptarlas a las necesidades de cada negocio. Yo creo que la palabra clave aquí es adaptar todo a las necesidades de cada negocio. Porque cada negocio es diferente y se comporta de diferente forma también, ¿verdad? Ay, qué mancara, ya te voy a contratar para que hagas mis videos de los lunes. Bueno, para que vean, yo no soy un profesional de los negocios, pero algo se me pega. Por osmosis, ya. ¿Ya quedó? Sí, nomás, este, el bigote, ¿sí lo quieres? No, así lo quiero dejar largo. Ya cuando venga, cuando venga a lo de Ibiza, ya vemos qué le hacemos. Ya está, nada más dejé más una chicarita. La parte de abajo. Sí, pues, ahí te mandaron saludos. Brandon Díaz, Orlando Herrera. Algunos colaboradores que han estado contigo. Y, bueno, pues, ellos también, de alguna manera, te han aprendido algo, ¿eh? Ese Brandon tiene una iniciativa tremenda. Entonces, este... Qué bueno. Has dejado escuela, has dejado escuela. Entonces, para aquellos que, digo, a mí me dicen el hijo de Carlos Muñoz. El hijo, vamos al revés, güey. Debería ser, debería ser el... El abuelo. El abuelo, exactamente. No, pues, ya muchas personas han, han este... Ya vienen aquí por mí. Así es, vienen aquí por ti. Y aparte de que, pues, mucho que han aprendido, ¿no? Y han estado colaborando. ¿Y no has vendido una mentoría conmigo, cabrón? Pues es que le estoy diciendo ganas, pero no se animan. Pues, ¿qué puedo hacer al respecto? Oye, te traje un regalo y ahorita hablamos de esa mentoría. El que quiera que mientras Juan Carlos le corte el pelo, yo le dé mentoría, escríbele ya a Juan Carlos y les va a explicar cómo... Sí, ya lo puse en mi historia de WhatsApp. ¿Nadie ve el estado de WhatsApp? Ya lo sé. La gente lo que ve, mira. La gente lo que ve es el espejo, güey. No tienes nada. Y aquí, nada. Nada de venta, güey. Me tienes 15 minutos. Vamos a poner tu foto ahí. ¿Sí? Como un San Martín de Porres. Pon la foto y pon el costo, güey. Un San Martín de Porres de los negocios, güey. Así es. Así va a ser. Así va a ser. Bueno. Entonces, vamos a poner la foto ahí y vamos a ver a quién le interesa una tutoría. Mentoría. 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 Mentoría es con el mentor. Ok. Si no soy tutor de clases de matemáticas, cabrón. Se supone que eso ya lo sabe, ¿no? Se supone. Bueno, ¿listo? Listo. Te traje un regalo. Pásame, Chuy, los libros. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Pero yo también tengo un regalo. Ay, la madre. ¿Te lo doy o no te lo doy? Dale, dale. Sí. A ver. Bueno, pues. No es un regalo tuyo. Pues es un regalo mío porque yo conozco a la persona. Te estás adjudicando el regalo de otra persona. Es como estás diciendo. Lo que pasa es que porque me conoce a mí y sabe que vienes conmigo, te lo manda a ti. Entonces, pues aquí está. Es un libro que te regala Miguel Ángel Alda Perramírez. Y el tema del libro se llama Una Nueva Luz para el Camino. Camino. O sea, para nuestro camino y camino más. Muchas gracias. Le mando saludos a ella, Miguel Ángel Alda Perramírez. Lo vamos a leer con mucho gusto. Gracias. Y yo te traje otro regalito, mira. A ver, vamos a ver. ¿De qué se trata? Pónmelos aquí, Chuy. Mira, quítame el espejo este. Vamos a ver. Vamos a quitar el espejo ahí. Ya tienes el primer producto aquí arriba. Ok. Te traje 10 libros. Ok. Cada libro lo vas a vender. No lo vas a regalar, güey. Lo vas a vender en 300 pesos. Con la lana que vendas son 300 pesos por 10 libros son 3,000 pesos. Con la lana que vendas eso, no me vas a dar dinero a mí. Vas a ir y vas a comprar los productos que creas que hagan sentido para que arranques con tus productos ahí. ¿Qué pequeño stock de lo que se necesita aquí? De lo que hablamos ahorita. De productos de impulso de alto margen. Ok. Tienes que reventar, güey. Ya está. Ahí te vamos a dejar los 10 libros para la raza que venga. Vale, pues. A ver si viene la raza a comprar, güey. Ah, claro que sí. Bueno, pues lanza el reto también. No los vayas a regalar, güey. No, no, no. Pero tú lanza el reto también. Y cuando... Y a los güeyes que te compren el libro le dicen, oye, ¿quieres una mentoría? Mientras yo te corto el pelo, Carlos viene aquí a atenderte y a darte mentoría. Correcto. Lanza el reto también. Ahorita lo digo, Nerlés. Ahorita lo digo. Ahorita lo digo. Ahora que pues... Pues muchísimas gracias por darte la vueltecita. Y bueno, pues dejar un poquito aquí de tu conocimiento. Y bueno, pues este... Te van a decir que cómo me aguantas, güey. Ahí está. Ya ves. Listo.